Madrileña Madrileña que paseas tu palmito Muy bien plancha, muy bien plancha Presumiendo con tu pie tan chiquitito Muy bien peinad, muy bien peinad Al mirarte así tan chula y postinera A todos gustas una trocida Por el salero que derrochas pinturera Cuando paseas por la calle de Alcalá Monísima, monísima, monísima Así me dicen cuando paso por ahí Monísima, monísima, monísima Con mi blusita planchadita de organdí Monísima, monísima, monísima Me dicen todos al pasar, ole que sí Y me repiten con salero Monísima, por esas calles de Madrid Son tus ojos madrileña dos luceros Que hacen tilín, que hacen tilín Y tus mágicos andares pintureros Son de postín, son de postín Tu sonrisa conquistado al mundo entero Por el salero que se esconde en ti Y al ver tu garbo tan airoso y recrechero Así te dicen los castillos de Madrid Monísima, monísima, monísima Así me dicen cuando paso por ahí Monísima, monísima, monísima Con mi blusita planchadita de organdí Monísima, monísima, monísima Monísima, monísima Me dicen todos al pasar, ole que sí Y me repiten con salero, monísima Monísima, monísima, monísima Por esas calles de Madrid El Señor es una condición El Señor es un glúte